Muy bien, bienvenidos. Este es el repaso, un espacio diferente para acercarnos a la palabra de Dios. Lo que hacemos en el repaso es tomar un versículo, unas palabras de la misa del domingo pasado y a través de una sencilla melodía queremos que esa palabra se imprima más profundamente en nosotros. Estamos convencidos de que la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva y eficaz, da su fruto, da su fruto en nosotros. Pero es necesario que en nosotros no vaya a suceder lo que nos advierte Cristo en la parábola del sembrador. Es decir, que llega la palabra y se va, se la roban los pájaros. Pues aquí no se la tiene que robar nadie porque nosotros somos de Cristo y queremos ser de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces pedimos la gracia de Dios, pedimos el don del Espíritu Santo para esta nueva edición de El Repaso. Acuérdate que el domingo pasado era el primer domingo de cuaresma. Mientras hacemos la oración, tú por favor trata de recordar, 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 a ver cuál sería ese texto. Trata de recordarlo lo mejor posible. Mientras tanto, vamos orando. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya te acordaste bien cómo era ese texto del domingo pasado? Seguro que lo estás recordando. Aquí nos vamos a nuestra melodía para este domingo, que fue el domingo primero de cuaresma. Y mira cómo suena. Cúrión tonceón súpros cuneces. Cállera tu mano ola treuces. Cállera tu mano ola treuces. Ge gráptai. Ge gráptai. Ge gráptai. Ya lo vas captando, es una melodía sencilla. El texto está tomado de Lucas, capítulo 4, versículo 8. Repetimos. Me gusta sobre todo esa parte del gegraptay. Yo lo siento como campanadas. Ya pronto vamos a ver lo que significan estas palabras, aunque muy posiblemente ya las tienes recordadas. Veamos la transliteración, es decir, cómo podemos tener estos mismos sonidos en nuestra lengua, utilizando los morfemas y fonemas de nuestra lengua castellana. Y suena de la siguiente manera. Espero que esté bien transliterado. Ah, pero es que aquí hay un error, claro. La 3 o 6. Me disculpo, una mala transliteración. Cantemos con la transliteración. Bueno, empecemos. A ver un poquito la traducción. Lo que más me llama la atención, ya dije, es el gegraptay. Gegraptay, del verbo grafo. Grafo. Quiere decir grafo, lo identificas, taquigrafía, caligrafía. Entonces, grafo, gráfica. Es esto de dibujar, de escribir, ¿no? Gegraptay. Tiene como una repetición, una reduplicación. Gegraptay. Que significa, está escrito, está escrito. Esta es una de las palabras con las que el Señor Jesucristo responde al ataque feo, al ataque feo del demonio. Entonces, Jesucristo responde con estas palabras. Está escrito, está escrito. Curios. Curios. Esa palabra, sí la has oído. Acuérdate. Curio eleison. Señor. Eleison. Apiádate. Ten piedad. Curio es Señor. Curion tontheon su proskuneces. Entonces es adorar. Bueno, originalmente proskuneo significa postrarse, pero es postrarse para adorar, para dar reverencia, para mostrar la superioridad. Entonces, adorarás al Señor. Feón, pues por supuesto que lo identificas. Feón es el acusativo de Dios. Tontheon su, tu Dios, el Dios de ti, su. Ese es el pronombre personal en genitivo. Adorarás al Señor, tu Dios. Adorarás al Señor, tu Dios. Cae autó, monó, la treu seis. Cae autó y a él, mono, mono, acuérdate, monopolio, monocultivo, cierto, monogamia. Todas esas raíces indican uno solo. De ahí viene también mónacos y de ahí viene monje, monasterio, monja. Es la persona que está así, sola con Dios. Entonces, cae autó, mono, y a él solo la treu seis. Darás culto. De ahí viene la palabra idolatría, por ejemplo. Entonces, al Señor, tu Dios, adorarás y solo a él le darás culto. Está escrito. Está escrito, está escrito. Bueno, ese es el recordatorio, ese es el repaso que tenemos del domingo pasado. Vamos a cantarlo una última vez. Una última vez así con la memoria. Adorarás al Señor, tu Dios. A él solo servirás. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga. Feliz, bendecida, fructífera, cuaresma.